Explícale si puedes sin herirla ¿Por qué me marcho sin decirle adiós? No soy amigo de las despedidas Lo bello está el principio del amor Le dices que no ha sido una aventura Que me ha llegado incluso a enamorar Que me olvide de quien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Es imposible volver, volver Jamás oculto a nadie en mi locura Mi forma caprichosa de querer Que entienda y que perdone mi postura Pues ya difícilmente cambiaré Que sepa que no es fácil olvidarla Que han sido noches para recordar Yo soy así, yo soy así Yo soy así que quieres que le haga Procura hablarle tú Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Procura hablarle tú